Oye, ready Yo soy un hombre sincero porque aprecio los quereres Y yo me siento contento porque tengo 10 mujeres Porque tengo 10 mujeres Porque tengo 10 mujeres Porque tengo 10 mujeres Los días de la semana no tengo pa' descansar Me la paso visitando a los quereres de verdad 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 El lunes visitó ayer a Leticia y a Chabela El martes a Leite Lora y el viernes a Graciela El jueves le toca a Lucy Y el viernes a Margarita Y el sábado a Maricruz Y el domingo a Carmencita Y el viernes a la semana no tengo pa' descansar Y el viernes a la semana no tengo pa' descansar Los días de la semana no tengo pa' descansar Te la paso visitando a los quereres de verdad 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 El lunes visitó ayer a Leticia y a Chabela El martes a Leite Lora Y el viernes a Graciela El jueves le toca a Lucy Y el viernes a Margarita Y el sábado a Maricruz Y el domingo a Carmencita Y el viernes a la semana no tengo pa' descansar ¡Suscríbete al canal!